Recuerda que vas a poder disfrutar de este análisis completito aquí mismo en nuestro canal de YouTube. Gracias por ver el video. O sea, como estas voces, haciendo los U's, ¿sabes? Como muy nostálgico, las cuerdas. Me encanta que entran las cuerdas de la nada. Es como ¡guau! O sea, ese sí, ese elemento sí es como de ¡guau! Sí. No lo esperaba. Me encanta, ¿sabes? Me encanta. Porque es como, quedan muy bien con toda la instrumentación. Tienen como este feel como un poco más nostálgico. De acuerdo. Y también incluso, si lo escuchamos, si escuchan la canción completa, después del primer coro, entra a esta misma sección sin las cuerdas y se escucha, tiene otro tinte de emoción esta sección, ¿sabes? O sea, con el solo del trombón y así. Suena como, digamos, parte de lo que habíamos escuchado. Pero en esta parte me parece que el trombón como, incluso, a pesar de que está haciendo lo mismo, creo que está haciendo lo mismo, sino algo muy parecido, ya se va como algo como, o sea, se siente como más triste, ¿sabes? Ya no se siente como este protagonismo intenso, ¿sabes? Y me gusta mucho como ese contraste. Del final con el inicio de la canción. De acuerdo. ¿Tú qué opinas, Jarex? A mí esta fue la sección, sí, que más me gustó también, pero diría que lo mismo que tú sentiste en el coro con esas backing vocals que no iban, yo sentí que no iba. ¿Esta última sección? Sí, y es porque la siento tan diferente, porque me da un mood también más nostálgico y tan diferente, que esto es meramente mi opinión, desde ahorita lo digo. Pero para la carrera y lo que yo he escuchado de Belinda, sabiendo que es una artista más tirada al pop, a mí me hubiera gustado escuchar una canción que tenga esos tintes regional porque le quiero tirar a alguien, pero manteniendo su esencia como esta sección donde hay unos backing vocals muy popperones. Y más tirado a eso, a que quisieran ponerla a cantar un corrido. Ok. Yo hubiera desarrollado toda una canción, o sea, a mí me hubiera gustado escuchar toda una canción más con el mood al final, con esos violines que a lo mejor no hubieran estado en otras secciones y así, más que lo que escuchamos. Ok. Me parece una evolución linda, un buen contraste, sin embargo, siento que también funcionaría como una célula aparte y desarrollar, a lo mejor sí el mismo arreglo de lo que ya tenían acá, pero más con este mood. Honestamente, yo creo que para mí hubiera dicho, uy, me gustó o la hubiera disfrutado más. No es que diga, ah, está fea la canción o algo. Sí, sí, claro. No, y es meramente de cada quien, pero creo que esa parte final es con lo que me quedo y digo, híjole, me queda así como esa espinita de qué hubiera pasado si este arreglo hubiera estado tirado hacia esta línea. Ok. Ok. Interesante. Interesante. Sí. Pero me gustó. O sea, yo en general, es una canción sencilla, porque es, o sea, digamos, armaron como la base y la repitieron, ¿no? Quitan algunos instrumentos de repente, entran algunos otros, pero cambios muy sutiles, ¿no? Tanto también en la melodía vocal, también cambios sutiles. Y además súper repetitivo. Lo que son los versos, hace lo mismo para cambiar entre verso y verso, entre verso y coro. Siempre hacían el mismo arreglo en... Sí. Ahora no diría tresillos porque estamos en un compas ternario. Es lo que te decía tresillos. Lo que vendría siendo este... ¿En cuatros? En binario. Sí. Ajá. No, ¿sí es binario, ternario? ¿Cómo se dice el...? Supongo. Bueno. Lo que vendría siendo como un tresillo, pero no en compas ternario. Ok, ok. Entonces, como esta taca, 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 tacaes. Sí, sí. Este, también, o sea, la misma fórmula. Usaban ese mismo arreglos cada cambio de sección para cambiar. O sea, claro que tiene su chiste hacer este tipo de arreglos, lo que decíamos de cómo hacer que unas trompetas y, o sea, más de dos instrumentos se complementen. O sea, no estamos diciendo que está sencilla de que... Sí, no. Ah, cualquiera lo hace. No. Simple y sencillamente es, parece como si tuvieran una línea que les va a funcionar para todo un verso, otra para un coro y esto para un otro y se acabó. O sea, no hay más que estarle buscando. Exactamente. Y manteniendo la misma base de instrumentos. Exacto. Tampoco es como que entren 88 instrumentos. Unos violines al final de la nada. Los violines al final de la nada. No entran cuerdas. Sí. Pero realmente no es como que, o sea, no entra nada extraño a lo largo de toda la canción, ¿no? De acuerdo. O sea, entra de repente un piano, se va, regresa, pero... De acuerdo. Pero me gustó. Bien. Interesante. Recuerda que en Blue Wave Records llevamos la música de nuestros artistas al estándar de calidad de la industria musical. Así que si te gustaría trabajar con nosotros, escríbenos a cualquiera de nuestras redes sociales. Si te gustó este video, manita arriba. Si te encantó, aprieta ese botón de suscribir. Te dejamos nuestras redes sociales en la descripción de este video. Yo soy Medel. Yo soy Javier. Y nos vemos en el próximo. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete!